Renace la esperanza de vivir en nuestros territorios, de estar bien y de vivir sabroso. Después de cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz, muchas comunidades que fueron golpeadas por la violencia tuvieron la posibilidad de un nuevo comienzo. Gracias al Acuerdo, nuestros estudiantes se desplazan con más tranquilidad en el sector rural para continuar con sus estudios y así tener la esperanza de ayudar a sus familias. El Acuerdo también brindó la posibilidad de hacer visibles los derechos de las minorías y darles voz a sus líderes. Las comunidades y pueblos de la otra Colombia, de la Colombia afrocolombiana, del Pacífico, la Colombia indígena, campesina, paramuna, ribereña, sinaguera, fue escuchada y sus preocupaciones fueron tenidas en cuenta, sembrando así una semilla de esperanza de un mejor país, de una mejor Colombia, una Colombia justa, una Colombia en paz. De manera colectiva, diferentes organizaciones y líderes en los territorios se unieron para lanzar la campaña Gracias al Acuerdo, con el fin de resaltar los cambios positivos que ha traído para el país el Acuerdo de Paz. Estamos construyendo planes de desarrollo con enfoque territorial. Ahora en los campos no se escuchan más disparos, sino que se escuchan gritos de felicidad. Mensajes que inspiran a continuar trabajando en la construcción de una paz estable y duradera. Hoy en el campo tenemos más comida y menos balas.